En este caso ha sido un joven andorano, su madre todavía no sabemos cómo está. Lo único que queremos decir es que por desgracia nos ha tocado en Andorra gente que conocemos y que estamos todos muy hechas por vos. Vamos a guardar un minuto de silencio y esperamos que esto no vuelva a ocurrir ni aquí ni en ningún sitio de este país, porque ya vale. Son demasiadas mujeres y demasiados niños y niñas muertas a mano de la violencia machista. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.